¿Cómo están amigos? El turismo sana tu cuerpo y hace feliz día. ¿Cómo han estado? Muy, muy buenas tardes. Estamos iniciando ya a las seis de la tarde, vamos a estar un poquito más, hasta las ocho y media de estima para las noticias turísticas. Hoy día, último día del mes de enero del cual les habla acá su presentadora y locutora al mismo tiempo, Pamela Galván Viverzis. Pueden seguir en nuestras redes sociales, así estamos en Facebook, YouTube, Instagram, también estamos en Periscope, también estamos en Twitter, así es. Bueno, el día de hoy tengo que presentarles algo muy bonito, innovador, pero más que todas las noticias turísticas y culturales, en la cual vamos a estar poco a poco viendo la parte de un flamenco liberado, así es, la parte medioambiental que es muy hermosa. Pero lastimosamente tenemos una noticia que no ha sido difundida, lastimosamente lo digo así. Estamos en el portal de HostelTour.com, así es, en el cual dice lo siguiente, y ya lo estaba averiguando, le mando un saludo a nuestro amigo Juan Carlos de Happy Tours, el cual ya me decía hace dos semanas atrás, que Estados Unidos aconseja no viajar a Argentina, Uruguay, Bolivia y Panamá. No lo quería creer, pero ahora sí lo creo. Evita viajar a Argentina, Uruguay, Bolivia, Panamá, Bahamas, varias naciones del Caribe, en un total de 22 países. A ver, ¿qué es lo que dice esta noticia tan desalentadora? Que realmente no sé qué hace el Viceministro de Turismo y Dirección de Turismo. Lo que es la parte de Turismo y Cultura de la Alcaldía no reaccionan lastimosamente. Vamos a analizar esta noticia. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos elevaron este martes el nivel rojo de alerta de viajes a 22 países, entre ellos Argentina, Uruguay, Bolivia y Panamá, además de varios países del Caribe, Israel, Egipto y Australia. El creciente número de casos de COVID llevó a los CDCs y las autoridades sanitarias de Estados Unidos a emitir este consejo oficial. No viaje internacionalmente a menos que esté completamente vacunado. Este involucra los destinos que no requieren vacunación para ingresar, caso de México, República Dominicana, entre otros destinos populares, así como aquellos que requieren condiciones especiales a las personas no vacunadas. Por ejemplo, ahí tenemos, bueno, no sé si lo vamos a estar pudiendo ver, pero ahí tenemos con lo que es la información del COVID y justamente los centros por el control de prevención de enfermedades han desaconsejado, así es, o más bien mencionarlo, es decir, han desaconsejado desde el anterior martes que los viajes a 22 países y territorios incluidos Argentina, Uruguay, Bolivia y Panamá debido al incremento de casos de COVID. Para estos países, las agencias de protección de salud de la nación elevó su recomendación de viaje a nivel 4 muy alta y se les aconseja a los estadounidenses que eviten viajar a estos destinos. Es una alerta muy mala para el turismo, al menos este 2022. Los 22 países son Albania, Argentina, Australia, Bahamas, Bahirin, Bermuda, Bolivia, Cabo Verde, Egipto, Granada, Guyana, Israel, Panamá, Qatar, Saint-Kitts, Nevis, Santa Lucía, Santomé y Príncipe, Saint-Martin, Surinam, Islas Vírgenes Británicas, Turcs, Caicos y Uruguay. Así es, entonces, justamente, la noticia es muy desalentadora y menciona lo siguiente. Vacunarse sigue siendo la mejor manera de protegerse de una enfermedad grave. Prenar la propagación del COVID-19 y reducir la cantidad de nuevas variantes. Los CDC los alientan a recibir una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. Si es elegible, afirma este comunicado, en la cual tal vez se preguntaban algunos, justamente operadoras de turismo, al menos en Bolivia, de que de dónde viene esta mala noticia o esta alerta roja que manda a Estados Unidos a 22 países. Así es. Bueno, existen distintas noticias turísticas en diferentes, justamente en este blog, más que blog, en este hosteltour.com, así es, directamente tú puedes entrar y ver. Todo lo que es la parte de noticias turísticas y culturales y todo lo que son los avisos. Pero lastimosamente, no sé qué están haciendo el sector turístico. No se ha movido, no hemos escuchado, al menos este último día del mes, ya de enero no hemos escuchado ninguna repercusión. Solamente del señor Juan Carlos, que el cual le manda un saludo a Happy Tours Bolivia, que Dios quiere que estén muy pronto con él. Así que le mando un gran saludo y bueno. Y analicemos justamente esta noticia, ¿no? Estas noticias que son muy terribles para el turismo. Porque uno no está vacunado, entonces Estados Unidos puede decir, no, no viajen a Bolivia, ¿no? Entonces, tampoco puede ser así. Lastimosamente, Estados Unidos no está con buenos pasos y peor a nivel turístico, que manden o que digan esas cosas o que hablen. Ustedes saben y todos sabemos tanto cómo ha sido repercutado, más que todo la repercusión en el 2019, con los conflictos sociales y más con la pandemia. Entonces, ha sido un triple golpe para el turismo. Entonces, yo creo que nos deja algo que nos está diciendo Estados Unidos, de que no caigamos la parte del sector turístico, pese a esta alerta roja que ha mandado y que dijo de que no viajen a Argentina, Uruguay, a Bolivia, a Panamá y demás países. De más países, entonces, entonces, no se puede... ¿Para qué te sale? No, ha dicho que se iba a cortar y lo hago otra vez. Así es, entonces, no podemos dejar pasar por alto esta noticia de que Estados Unidos aconseja no viajar a Argentina, Uruguay, a Bolivia y Panamá. Lastimosamente aquí la parte turística en Bolivia no reacciona ante esta alerta roja. Y después nos estamos quejando que no hay turismo, que no está reactivando el turismo. Queremos reactivarlo con el Carnaval de Oruro, pero nos vienen estos puntos rojos. Entonces, es mucho que decir. Bueno, entonces, esperemos de que aquí para adelante, ya en el mes de febrero, ya el sector turístico reaccione. ¿Dónde está Canotur? ¿Dónde está FWIT? ¿Dónde está la Cámara Hotelera de La Paz? ¿Dónde están los sectores turísticos? Ojalá que reaccionen. Y esta pregunta también vamos a preguntar a nuestra colega de análisis turístico, así es, de la cual le mandamos un gran saludo y vamos a estarle ya posteando justamente esta mala noticia. Y bueno, en tu programa El Turismo Sana Tu Cuerpo y en su feliz semana. ¡Gracias!